¿Qué es Tucumán? Tucumán viene firmando convenios millonarios con la Nación. Ustedes han sido testigos ayer del Procrear 2, 3.100 viviendas, 100 hectáreas. Ustedes son testigos del acueducto de Vipo que ya está firmado. Son testigos que ya vamos a firmar la adenda de esa obra de electrificación que va a venir a solucionar definitivamente el problema de abastecimiento de energía en cantidad y calidad en la provincia de Tucumán, como es la doble terna del Bracho y Villa Quintero, que es una línea de alta de 57 kilómetros que va a beneficiar a todos los municipios del sur de la provincia de Tucumán, inclusive hasta la hermana provincia de Catamarca. Por eso nosotros venimos asumiendo muchos compromisos financieros porque hemos saneado nuestra finanza, hemos administrado con mucha responsabilidad, con mucha honestidad y hoy podemos firmar convenios donde hay obras que tienen financiamiento internacional, hay obras que las financia la Nación y hay obras que tienen financiamiento mixto, un 70% la Nación y un 30% la provincia. Ahora, para poner ese 30% hay que tener superávit porque hay que tener los sueldos en tiempo y forma, estamos en un proceso de paritarias ahora y nosotros priorizamos la paz social. Primero pagamos los sueldos, cumplimos con nuestros empleados provinciales, municipales, comunales y por primera vez en la historia después de muchos años, el gobierno de la provincia, el presupuesto le alcanza también para invertir en obras públicas. Así que no hay duda que esa traza es importante, no hay duda que se está haciendo un trabajo técnico, pero de la misma manera no quiero crear expectativas para que luego digan dónde está el camino, dónde está la obra y en ese sentido recién en realidad se está dando comienzo a lo que es la carpeta técnica, el proyecto y seguramente una vez que eso esté terminado, seguramente habrá que buscarle alguna fuente de financiamiento que repito, no va a ser este año ni el año que viene.